Rosa del amor, en tu corazón, si no me haces daño, la piña guapa te la quito yo. Y aquí no vamos a tener aquí todo, y aquí no vamos a tener aquí todo, y aquí no vamos a tener aquí todo. Te como la cara, 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 te como la cara. Mira yo te quiero por encima de un panamera Que sepa que cuando más bonita está cuando te encelas No importa si ha suspendido tu la corpuela Si tenemos más de tres niños me compre una ranchera Lo que quiera, un piso con el suelo de madera A mí me gusta algo de leve Pero ponemos una palmera de esas temas que pinta Que los motes nos la lleva Y una concha de diseño con sabanas de franera Lo que me gusta, despertas contigo en la cama Y si pregunto, dile que le voy a partir la cara Que lo mío no se toca, eso es un cosa sagrada Guapa, jugamos en este pinde pa' la playa Tengo la cara, tengo la cara 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 Esto es DJ Ademaru, dímalos compa Tengo la cara Tú a mí me dijiste, cogiéndome la mano Que nuestro amor no fuera de verano Y mira donde que nosotros estamos, en la misma cama donde lo nuestro empezamos Y tú lo dices, que yo no voy a buscar allá afuera, lo que tengo durmiendo aquí a mi vera Me ha dicho que a ver si le hago un tema, y le he respondido cuando me compro una cagua, una tenma Una cagua, una tenma, una cagua, una tenma, una niña, una cagua, una tenma Los risos de tu pelo son inescrutables, mucho yo te voy a comprometerme Y a los niños, un castillo hinchable, que bonito suena, que tenga pena que rabia Dejo la cara, dejo la cara, dejo la cara, dejo la cara ¡Gracias!